El candidato a la Alcaldía de Tuluá por el Partido Conservador, Jorge Alberto Castaño, recibió el documento de adhesión del Partido Alianza Social Independiente, ASI, para respaldar su aspiración al primer cargo del municipio. Acuerdo de adhesión del Partido Alianza Social Independiente para apoyar la candidatura del señor Jorge Alberto Castaño Parra a la Alcaldía del Municipio de Tuluá, Departamento del Valle del Cauca, periodo constitucional 2020-2023, en las elecciones del 27 de octubre. Entre los suscritos a saber sobre Berenice Bedoya Pérez, identificada con cédula de ciudadanía 32.557.852, expedida en Yarumal, Antioquia, en calidad de representante legal del Partido Alianza Social Independiente, reconocido como partido político por la resolución 22.45 del 10 de agosto del 2018 por el Consejo Nacional Electoral y el señor Jorge Alberto Castaño Parra, identificado con cédula de ciudadanía 1116.255.160 avalado y en representación del Partido Conservador Colombiano, como candidato al cargo de alcalde del municipio de Tuluá, Departamento del Valle del Cauca, periodo constitucional 2020-2023, en las elecciones a realizarse el próximo 27 de octubre del 2019. En el citado municipio hemos convenido suscribir un acuerdo de adhesión con el propósito de apoyar su candidatura previo a los siguientes antecedentes, muestra los antecedentes y algunas notificaciones. Como la cuarta, el candidato Jorge Alberto Castaño Parra, en su condición de aspirante alcalde municipal de Tuluá, periodo constitucional 2020-2023, impulsará, promoverá e incluirá en el Plan de Desarrollo Municipal las propuestas y proyectos formulados y liderados por el Partido Alianza Social Independiente con el objeto de lograr el desarrollo, una mejor ciudad, progreso y beneficio de las comunidades indígenas, campesinas y en general de todos los habitantes de Tuluá, Valle del Cauca. Para constancia se firma en Bogotá a los 16 días del mes de julio de 2019 por el Partido Alianza Social Independiente, firma Sor Berenice Bedoya Pérez, por el Partido Conservador Colombiano Jorge Alberto Castaño Parra. Y el respaldo del movimiento ASI lo recibo con orgullo, lo recibo con mucha felicidad, como lo manifesté ayer en las horas de la tarde, pues esto es un momento especial para mi campaña porque se muestra también esas bases, esa dirección del partido que también quieren mirar y saben y conocen el proyecto de la ciudad de nuestro Tuluá, que quiere ese modelo que siga, que continúe hoy con Jorge Castaño. Candidato, hay una pregunta y es por los candidatos que en ese momento participando en la lista del Consejo apoyan a otros candidatos a la Alcaldía. De acuerdo a la resolución y lo que se le consultó a la doctora Berenice, pues por disciplina del partido, por unidad deben apoyarlo usted. Así es, por disciplina del partido estos amigos me dan ese respaldo y estamos haciendo el ejercicio, también pueden llegar acá y vamos a trabajar juntos de la mano porque lo que se quiere construir es un modelo de ciudad con innovación, con cosas nuevas, con transformación, para que de verdad la población tenga condiciones, tenga oportunidades y siga mejorando en todo este trayecto. Muchos piensan que como estrategia si usted hubiera hecho este anuncio el viernes próximo hubiera puesto en calzas prietas a muchos candidatos al Consejo. ¿Por qué no dilatar un poco la decisión o cómo estudiaron esa fórmula? No, esto no es esa estrategia, esas campañas que vamos a atacar, no, lo hacemos transparente, el día que se dio la oportunidad pues se muestra y pues somos conscientes del trabajo que estamos haciendo y por eso lo mostramos al momento que es y no esperamos para que tengan sorpresas. Hoy lo podemos mostrar tranquilo y ya si tienen alguna objeción o algo pues lo pueden reprochar. ¿Llegan otros apoyos? Claro que sí, Javier, van a llegar muchos más apoyos y estaré dando esas sorpresas y dando esas noticias también porque vuelvo y les digo, hoy son muchos los acercamientos de los partidos, de los movimientos que de verdad creen en el proyecto de Jorge Castaño, creen en las propuestas de Jorge Castaño que garantiza un modelo de ciudad diferente, un modelo de innovación, un modelo de transformación. ¿Qué tan cerca está la alianza con MIRA o el Partido Liberal? Ahí estamos en lo mismo, estamos en el proceso de hablar con ellos, hablar con las bases, con los directivos de estos partidos que han escuchado las propuestas y esto es de que se deben basar ellos para poder tomar sus decisiones, al igual que la comunidad, es lo mismo, la comunidad debe escuchar las propuestas para ver con quién se sienten identificados y con quién van a seguir. Hoy tenemos los del Consejo, pues están los 17 que hoy por lineamientos del partido pues deben respaldar a Jorge Castaño. Bueno, dice ASI que dentro del programa de inclusión debe tener a los campesinos y a los indígenas. Hablemos de lo que inscribió usted en la registraduría con respecto a esa comunidad. Así es, hay que apoyarlo y la innovación también. Te faltó William, el ASI, apoya mucho la innovación. Indígenas y campesinos lo que vamos a hacer es empezar a reforzar también el escenario con temas de proyectos productivos, apoyar el agro, apoyar todos estos procesos hasta con la misma exportación. Tenemos la manera de apoyarlos y de mejorar las condiciones. Inclusive es parte también de mejorar la infraestructura en sus vías, mejorar sus condiciones para poder que sus productos lleguen aquí a nuestro municipio. Y recordemos que es que dependemos de ellos también porque ellos nos generan la materia prima que es la comida la que nos hace hoy estar aquí.